¡Aplausos! 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 Un Bloody Mary, por favor. Lo tengo picado, por dentro muere yo loca. Puedo ser de barrio bajo, underground, pero mi corazón se te ha declarado. Duty free, duty free, duty free. Un Bloody Mary, por favor. Era un estrabillo, un vacilón, pintaba cruz Juan Perfecto. Y con tu tiempo mirar, se terminó, la noche empieza de nuevo. Dar un cambio de rumbo y de vida en tu mundo, buscando el ambiente prevézicamente. Y mira que punto que tiene el asunto, de nuevo tú y yo frente a frente. Puedo ser de barrio bajo, underground, pero mi corazón se te ha declarado. Duty free, duty free, duty free. Un Bloody Mary, por favor. Y era un bien que ha habido, un buen vacilón, pintaba cruz Juan Perfecto. Pero tu tiempo mirar, se terminó, la noche empieza de nuevo. Y era un bien que ha habido, un buen vacilón, pintaba cruz Juan Perfecto. Pero tu tiempo mirar, se terminó, la noche empieza de nuevo. Un Bloody Mary, por favor.